Hola, mi nombre es Pilar Vega, soy artista plástica y trabajo en el Centro Cultural de Ovalle. Hoy vamos a confeccionar un autorretrato, para que estemos en casa. Y vamos a usar los siguientes materiales. Acuarela, témpera, lo que tengan a mano, pinceles, gomas, lápiz grafito y una croqueta. Vamos a partir haciendo un rostro ovalado. Tomamos un lápiz, el que tengan a mano, pero que sea grafito. Vamos a hacer un rostro ovalado, un cuello delgado. Y vamos a dibujar. Yo me voy a hacer, ¿ya? Entonces, yo me veo con esta blusita y voy a hacer unos vuelitos. Tú te dibujas como estés vestida. Te puedes dibujar de superhéroe o de enfermera o andando en patines. Pero lo que nos interesa ahora es hacer esta parte del rostro y acá un poquito de cuerpo, ¿ya? Vamos a dibujar esta parte y de la frente hacia arriba no vamos a hacer nada porque ahí vamos a intervenir con otros materiales, ¿ya? Ya que yo tengo dibujado mi forma del rostro, voy a hacer una línea pequeña suavecita en el medio de la cara. Y voy a dividir, es como una crucecita, pero es una cruz con la patita larga y corta acá arriba. Voy a hacer dos almendritas, formas de almendra, que van a ser mis ojos. Dos almendras, no muy grandes, o lo puedes hacer grandes, yo tengo los ojos grandes, así que los voy a hacer grandes. Dentro de las almendras voy a hacer dos circulitos. Dos circulitos. Y el centro de la cara voy a hacer una línea, llego hasta abajo y voy a hacer un pequeño triangulito, que eso después le vamos a dar otra forma. Y aquí voy a hacer una línea, como un dedito, voy a hacer otro triangulito y aquí voy a hacer la boca. Entonces voy a hacer un cerrito, otro cerrito y acá abajo hago un medio círculo y ahí ya dibujo, ¿ya? Voy a hacer las orejas, tenemos orejas, las vamos a hacer a la altura de los ojos y vamos a hacer, es como dibujar un maní, pero un maní con cáscara. Queda acá a los laditos, ¿ya? Los materiales que vamos a usar para pintar pueden ser acuarela, acrílico, témpera, pero vamos a usar acrílico o témpera, que es lo mismo porque lo usamos con agua, ¿ya? Para hacer color piel, les voy a enseñar, vamos a usar un poquito de blanco y sobre el blanco vamos a hacer unas pequeñas manchitas, voy a poner una mancha, miren, para preparar mi color piel es una peca de naranjo, no tanto, ¿ya? Entonces, mojamos el pincel y le ponemos un poquito de agüita al acrílico o témpera, ¿ya? No es necesario que preparemos muchos colores, solo un poquito. Por el lado, sin pintar la boca, ¿ya? Me voy a pintar la boca, humedezco el pincel, un poquito de pintura. Pueden deslizar el pincel, no es necesario tener una técnica, solo deslicen el pincel. La idea es que esté húmedo para que baile sobre el papel. Tengo pintado mi rostro, voy a pintar el cuellito del mismo color piel. Y mis brazos. Y ahí estoy. Las orejas, no olviden las orejas porque no pueden quedar blancas. Tienen que quedar del mismo color. Ya. Y ahí. Ahora vamos a preparar las mejillas porque tenemos las mejillas un poquito rosadas. Entonces, sobre el mismo color piel que yo preparé, voy a usar un poquito de rojo. Miren, es una mancha, es como la puntita de un alfiler. Y lo voy a usar acá al ladito. Ahí. Y como todavía está húmedo, vuelvo a humedecer mi pincel. Y voy a poner solo acá en las mejillitas. Ahí tengo mejillas, ya está tomando color. Voy a hacer mentón. Vamos a poner un poquito de sombra en el cuello y dar un poquito de color para que no quede plano. Y ahora, en esta parte del triangulito que habíamos dibujado. Pero como lo borramos con la pintura, nosotros ya sabemos que está ahí. Vamos a hacer una pequeña mancha. Porque después, cuando tengamos terminado, vamos a delinear la nariz. Entonces, acá está mi nariz y yo voy a hacer una manchita. Como cuando uno se suena mucho y está resfriado. Ahí. Y ahí se me mancha en la nariz. ¿Ya? Y en las orejas démosle un poquito de color para que no queden tan planitas. Yo tengo mis ojos café, porque esto es un autorretrato. Entonces, yo me voy a dibujar como yo me veo. Pero ustedes pueden dibujarse del color que quieran el cabello o del color como tú te ves. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer ojitos. Vamos a hacer color café. Mis ojos son café. Pero, para que no queden tan oscuros, vamos a poner un fondo amarillo. ¿Ya? Miren, es una mancha. Ni siquiera estoy usando, pongo agüita, tanto material. Y es una pequeña manchita. Miren. Tengo café y otro poquito para mis ojos. ¿Ya? Miren. Voy a pintar el centro del ojito. ¿Ya? Lo hice más claro para que se vea. Ahí. Y ahí tengo. Mis ojitos. Y ahora, con negro, tengo negro, voy a hacer el centro de mi ojito. Con el mismo pincel. Ni siquiera he cambiado pincel. Voy a hacer dos bolitas en el centro del ojo. Esa es mi pupila. Y vamos a agregar un poquito blanco. Algunos lo agregan antes, pero yo lo agregué después. Alrededor del ojo. Si no tienes buen pulso, le pides a un adulto que te ayude o lo puedes hacer blanco primero y después el círculo. Pero como lo vamos a retocar, no nos preocupemos de que se nos manche porque estamos aprendiendo y en el equivocarse uno aprende. Entonces, voy a usar el mismo color que no se ha secado, el rosa, y lo voy a hacer por el borde del ojo. Para que tenga profundidad, para que se note que no está volando en el espacio el ojito. Y ahora, a este café que yo tengo ahí, voy a tomar una manchita, pero pequeña de blanco. Voy a poner blanco. Ahí. Saco del café que tenía acá, lo aclaro. Y miren esto. Voy a hacer sombra, porque nosotros no tenemos los ojos planos. Tenemos sombra debajo de los ojos. Y es como un café. Todos tenemos ojeras. ¿Qué les dicen ojeras? Todos tenemos un poquito. Porque la piel se pigmenta. O porque leemos mucho o trabajamos mucho, la vista se cansa. Entonces vamos a hacer alrededor del ojo. Y eso ya hace que el ojo no se vea perdido en el espacio. Vamos a usar este. Y con un café oscuro vamos a delinear el ojo. No lo voy a delinear con negro, porque va a quedar muy marcado. ¿Ya? Entonces. Y ahora voy a hacer mi ojito. Alrededor. Ahí. Acá. La almendra tiene como una gotita. No importa si te queda un ojo más grande o un ojo más chico. La idea es entretenerse y hacerlo. Vamos a delinear. Ahí. Ahí. Y de acá yo voy a tirar patitas de araña. Unas cinco. Ahí. ¿Ya? Y les voy a enseñar un truco. Para que el ojito quede brilloso y no se vea un ojo plano. Pero vamos a hacer acá. Vamos a arreglar un poco, delinear un poco más. Ahí sí. Les voy a enseñar un truco. Tomamos un poquito de pintura blanca, témpera, o acrílico, o acuarela, lo que tengamos en casa. Y yo, dentro de la pupila, voy a hacer dos puntitos blancos. Uno y dos. Y eso le da brillo al ojito. Entonces se ve un ojo feliz. Voy a hacer una aletita, otra aletita, y ahí abajo. Y acá pinto las aletitas negras. Y si ustedes quieren, le pueden hacer pecas, miren. Sobre la nariz. Pequitas pequeñas. Vamos a hacer la ceja. La ceja es una rayita. No recta. Es una rayita como inclinada. Hace las cejas. Hacen que se vea más bonito el trabajo. Parte de ancho a un hilito. ¿Ya? Tengo las cejas. Vamos a delinear con café las orejas. Porque después vamos a trabajar sobre. Y entonces la vamos a tener que marcar antes. ¿Ya? Es solo una rayita. Si puedes, quieres delinear, lo puedes delinear con lápiz. Con plumón. ¿Ya? Entonces vamos a marcar el fondo. Yo voy a marcar. Y el cuello. Voy a pintar. Pálido. La parte de abajo. Y después los cerritos. ¿Ya? Ahí está la boquita. Y ahora la hice lisa. Un solo tono. Y ahora voy a usar el rojo. Más intenso. Pero en algunas partes. No más. Solo en algunas partes. Ahí ya tiene forma. Con el color que teníamos acá ese café. Le vamos a hacer este puente. No lo habíamos hecho. Y ahí se nota que tiene boca. La boca la vamos a delinear un poquito con café. La parte de abajo. Ya saben, lo pueden delinear con lápiz. No es necesario que lo hagan con un pincel finito. ¿Ya? Y ahí tenemos boca. Vamos a pintar el vestido. O blusa, o camisa, o polerita, o ropa de superhéroe. Como si quieran ustedes dibujar. ¿Ya? Me voy a hacer el vestido amarillo. La blusa amarilla. ¿Ya? Ya. Voy a hacer la blusa de lunares rojos. ¿Ya? Pueden hacer los lunares lila o como quieran. Pero miren esto. Puse un poquito de pintura. Este es un lápiz grafito y tiene la goma. Y esta es una goma de lápiz. Yo voy a hacer los lunares más pequeñitos en el vuelo. ¿Ya? Miren. Unto la goma. Y hago los lunares. Me faltó delinear los brazos. Recuerden, lo pueden hacer con un lápiz. Vamos a delinear. Y acá yo puedo hacer así. Para que se vea distinto. Delineo, terminamos el rostro. Terminamos la ropa. Y ahora se pone entretenido. Ahora se va a poner muy entretenido. Porque vamos a hacer esto. Voy a sacar una hojita de la... De la... De acá. Vamos a poner una hojita acá al lado. ¿Ya? Porque vamos a hacer algo entretenido. Y vamos a sacar otro poquito de nova. Porque con esto vamos a usarlo para aplastar lo que les voy a enseñar. Como no podemos salir fuera de casa. Si tenemos árboles, tenemos hojitas. Hay menta, hay hojitas de rosa, hay pétalos, hojas. Hay tantas cosas. En la casa uno siempre tiene plantitas. Lo que vamos a hacer es, vamos a pintar con la témpera, el acuarela o el acrílico. Vamos a pintar la hoja y vamos a hacer un estampado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El cabello del dibujo. Voy a usar el pincel grande. Y yo le voy a hacer el cabello azul. Lo pueden hacer del color que quieran. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Mojamos la pintura, el acrílico, la témpera. Y vamos a pintar. ¿Se ve? Vamos a pintar las hojitas. Yo voy a tomar mi hoja desde la puntita de la hoja. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer con ayuda de los papás, de las hermanas, quienes estén en la casa. Voy a poner, miren, alrededor de mi oreja. Pongo la hoja. Tomo la nova. Y la presiono un poquito. ¿Ya? Voy a presionar. Y aquí viene lo entretenido. Miren. Tiene cabello azul. ¿Ven? Vuelvo a hacer lo mismo. Y ahí ya tengo cabello de hojita de jacaranda. Yo lo tenía más avanzado. ¿Ven? Miren. Y ahora vamos a pintar esta y vamos a hacerle unas pequeñas flores en el... En el pelo. Miren cómo estoy pintando. Y ahora le voy a hacer una flor en el pelo. Y hago lo mismo que hicimos recién. Ahí tiene una flor. Y lo presiono. Ahí. Lo voy a delinear para que quede bien. Miren. Ya tenemos terminado nuestro trabajo. Pero lo más importante es que vamos a firmarlo. Recuerden firmarlo. Para que sean unos pequeños artistas en casa. Mi nombre es Pilar Vega. Terminamos el trabajo. Espero que lo hayan disfrutado. Que se entretengan en casa. Tienen bastante tiempo para trabajar. Recurran a todo lo que tienen. A todos los materiales. Pueden pegar, pintar. Todas las pinturas que tienen en la casa sirven. Tienen timbres. Tienen papeles, carcha, glitter. Así que les deseo un buen día. Y trabajen en casa. Adiós.